¿Cómo ves el carro Soto? Es chingón papá, el tremendo terremoto. Es chingón. ¿Cómo ves Matriosen contra Gennady Golovkin en mayo 5? Pues es una buena pelea. Yo hace mucho tiempo boxeé con Vannes. Es un gran peleador. ¿Sparring o...? No es sparring. Yo no era profesional. De hecho me tumbó. ¿Te tumbó a Vannes? Una recta me duró. Pega duro, ¿verdad? Pega duro. Pero si... Sería una pelea... Yo me inclino más sobre el triple G. Sin menospreciar a Vannes. Pero... ¿Corre serio riesgo de que le pueda...? No, no, no. ¿Sacaría los...? Aquí no, aquí no hay nada de menor riesgo. Aquí son putazos. Vannes le va a tirar el chingazo. Así que no se descuide... Si fué allí porque... Porque puede perder. O sea, aquí no son besitos. Porque si fueran besitos... Yo era mañana de chupete, acá de jiquis. Pero no, mira. Vos tengo menadí chueca, descortada. Este... Porque es un deporte de contacto, de golpe. Ajá. O sea, no hay nada, no hay nada escrito. Todo el mundo puede decir que... Sí que irle más al triple G. Pero... Es una pelea también dura para el triple G. Para... Hoy le dieron su... Su... Su suspensión... A este canelo. Seis meses. ¿Cómo tú ves eso? ¿Y cómo ves que... 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 La comisión de Nevada... Hizo con toda la situación? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Se pasaron? ¿Cómo era? Yo no veo que hayan hecho mal. Yo creo que si algo tenía canelo... La carne como sea. Si se lo metió o no se lo metió. Directamente. Fue por la comida de la carne. Pero pues ni modo, ¿no? Yo creo que para eso son las comisiones, ¿no? Ajá. Para... Para regir todo eso. Para eso hay... Hay... Exámenes de pruebas de drogas. Antes y después de la pelea. Entonces... Si fue un error. Fue por la carne. Pero eso... Eso lo de la carne contaminada... Si es un problema serio en México, ¿no? Si, si... Pues la neta no sé. Yo creo que es más serio aquí. Porque aquí... El pinche vaca también es mamada. Ahí a México. Tú va a México por toda la... México 15. Y después es pura pinche... La vaca flaca ahí... Comiendo el poquito pasto que hay, ¿no? Aquí... Aquí... Donde... O bueno... Cierto rancho. Donde haya dinero. Yo creo que sí le pueden... Hacer eso a... A las redes, ¿no? Pero... Si va por toda la... México 15. Vas a ver una vaca toda... De nutria. Peor de flaco que uno. Es backwards. Está al revés, ¿no? I'm going to blow the car up. Ya que se le quema una pedo. Ya el billete, mi compa. Ok. No, no es cierto. Por último... Ya... Que Golovkin... Le gana a Matriosen... La suspensión de 6 meses para Golovkin... Ya está listo para... Para Canelo. Si se va para septiembre... Yo creo que Canelo... Si se la va a llevar. Pero no te puedo decir... Confirmar. O decir... Que es lo que va a pasar. Porque... Solamente ellos... Allá arriba de Rinson... Que saben lo que pueda pasar, ¿no? Ajá. No hay nada escrito en este deporte. Ajá. Pero yo creo que una... Una pelea... Muy interesante. Muy buena. Donde ya Canelo se... Se tiene que... Emplear a fondo. Ajá. Ya peleó con él. Ya sabe del poder. Entonces ahora... Yo creo que va a tener... Tener que meter más presión... Para salir por locaux. Yo digo... De mi punto de vista... Yo creo que gana Canelo... Por locaux. Por locaux. De mi punto de vista. De septiembre. Ya arriba de Rinson... No sé lo que va a pasar... Porque ellos son los que deciden. Ahí está. Yo creo que... Yo estoy con Canelo. Órale. Con drogas... Sin drogas... Sin comuterol... Hay que comer vacas.